Que tal Youtube como estan es SquadZombie y bueno ahora vamos a hacer el repaso de este accesorio que nos permite economizar un poco para tener ahorro de estar gastando anteriormente me han preguntado varios suscriptores incluso personas que como le hago por ejemplo si juego mucho las consolas portatiles que requieren baterias o pilas o los controles o otras cosas que ocupo pues para hacer pues no se cosas y bueno yo les dije que no compraba pilas de la tienda o como las duracelas alcalinas sino que tenia cargadores osea baterias recargables y pues bueno esta es una de las que uso mas aparte tengo otras dos cargadores de otras baterias en las que uso por lo particular tengo usar estas que te permite a veces economizar cosas aunque te sale cara a la vez cuando lo compras pero a cierto a largo plazo te ahorras un buen dinero pues este es el que estoy usando mas pero anteriormente tengo algunos otros por ahi que son de otra clase de pilas que no son mas que son menos con menos resistencia menos este para guardar y pues esta es la que uso mas este es el cargador de Neishizer desde de pilas recargables se podria decir que casi casi alcalinas y alcalinas en el aspecto de la duracion que tiene de tiempo y bueno este es el hace unos yo creo que un año mas o menos lo compre porque el anterior a veces me fallaba pero era lo que pasa de que eran las pilas que ocupaba comprar otras y pues bueno como estaba en promoción y estaba algo baratón pues lo compre este me sirve para usarlo ya sea en el Gameboy en el Sega Game Gear o en otras consolas que requieran pilas y a la vez tambien me sirve para los controles del del Wii que bueno no tengo ningun cargador ni nada sino que uso estas pilas las cargo y al siguiente dia ya esta lista para otra vez ponerlas y jugar y bueno pues este es el cargador sencillo es de doble de doble para doble pila en el aspecto de de baterias de triple A que tiene aqui en esta parte si ven aqui tiene para ponerse y estas que son de doble A tiene la opcion esa tambien tengo algunas para de triple A que me permite tambien ponerlas en los controles de las televisiones y todo pero bueno de cierta manera si te ahorra un porcentaje de dinero porque un paquete de pilas de 8 pues que te valdra un bueno un tanto por ciento pero este te vale un tres veces mas pero a la vez a largo plazo te aguanta te sirve un poco y bueno estoy un poquito temblando de porque esta haciendo algo de frio supuestamente pronosticaron que iba a estar a iba a estar algo frio que iba a ser pues bueno aire y todo eso pero al despertarme esta mañana me desperte con esto hasta ahorita esta todavia nevando pronostican a veces una cosa y viene a salir otra esta nevando bastante y pues bueno algo que es en febrero loco y yo creo que marzo otro poco porque esta cayendo bastante ya supuestamente supuestamente pronosticaba que iba a quitarse un poco el frio pero vean es algo raro cosa que a veces en los meses de diciembre y enero es cuando pasa esto de que neva y pues bueno en febrero casi ya saliendo pues no casi casi saliendo el invierno pero algo raro y pues bueno aqui les pasa un poquito de lo que pasa aqui en la en esta parte de aqui de estados unidos en oklahoma es algo raro yo creo que en otras partes de estados unidos como tengo amigos en parte de nueva york y todo eso pues le batallaron un poquito con las nevadas que cayeron no se cuantos pies parece que tres pies bastante nieve y a veces uno en esta parte se queja de que bueno cae mucha nieve pero esto no es tanto comparacion de otras de estas regiones de estados unidos o incluso de canada y bueno pues algo de frio y bueno pues de cierta manera les mostre este accesorio que yo lo recomendaria que lo compraran les sale tres veces mas caro que un paquete de pilas pero a largo plazo les sirve les ahorra un buen buen dinero y pues bueno pues espero que les haya gustado esta muestra de este accesorio y nos vemos por la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias